¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video, en esta ocasión es de PUBG New State Y vamos a hacer un video abriendo suministros, así es que espero que te guste este video Lo apoyes con tu like y te suscribas si aún no lo estás Y vamos a traer contenido de PUBG y de Call of Duty Mobile, así es que suscríbete Vamos a ver rápidamente lo que tenemos por aquí Y es que nos dan bastantes opciones para abrir suministros, ya que nos dan las monedas pollo gratis En esta ocasión yo creo que por lanzamiento nos dan estas monedas, o no sé con qué frecuencia nos las estarán dando Pero con estas monedas pollo podemos abrir suministros y selecciono un objeto legendario ¿Qué prefieres? ¿Un traje o un arma legendaria? ¿Traje o arma legendaria? Un arma legendaria, bueno vamos a ver aquí, entonces le damos en el arma Y le damos en aceptar, y perfecto, ahí ya tenemos la opción de que nos pueda salir esta arma Simplemente con 5 monedas pollo o 500 monedas N o un cofre, no sé cómo sea Pero bueno, tenemos 3, ¿no? Podemos usarlas, así es que vamos a ver ¿Qué es lo que nos va saliendo? Esta caja ya está como que muy pasada de moda Porque es de Halloween, yo no sé por qué la pusieron a esta pena Pero es de Halloween, entonces Bueno, vamos a ver qué nos sale, nos salió un cubrebocas Un cubrebocas, así es que pues vamos a reintentar nuevamente Y vamos a ver Qué es lo que nos sale ¿Qué nos sale el arma? No nos salió esto, atuendo para mujer Que no se va a usar nunca Porque esta es una cuenta de hombre A ver Bueno, de personaje de hombre Y bueno, una playera Este está bien, este está bien Vamos a reintentar, vamos abriendo 3 cajas hasta el momento Vamos a ver si nos sale de repente una Pues la arma, ¿no? La armita, vamos a ver si nos sale Y si no, pues vamos a abrir otros suministros Esta ya es como de Halloween Igual está un poquito pasada Bueno, unas botas Bastante bien porque Lo que no me gustó es que te dan el personaje Pero sin nada, o sea, sin botas Sin zapatos ¿Qué onda con eso? Se dan personaje modo pobre Bueno, una más Y bueno, una playera de mujer Hasta aquí le dejamos en esta caja Y nos vamos con la siguiente Nos vamos con la siguiente Eh, sí, nos vamos con la siguiente Que es esta La caja de banda cosplay Que es como del día de brujas Tampoco me gustó mucho Pero vamos a abrir una, nada más una Una, a ver qué sale A ver, vamos a ver Uy, no se quiere abrir Ahí está Y nos está saliendo Zapatos Tenis, tenis, tenis Bastante bien A ver, una más, una más Una más Vamos a abrir dos Para que pasemos igual Con las siguientes cajas Y vamos a ver Qué es lo que nos estaría tocando A ver, ábrate Y nos sale Unos lentes Oye, se ven bonitos Una más, una más Tres, abrimos tres Y luego abrimos las otras A ver Qué sale, qué sale, qué sale Nos sale otras botas Creo que estas botas Ya las teníamos Ya nos había salido Nos dieron, este Monedas de las gratis Bueno, aquí no hubo Mucha suerte Más que, bueno Los lentes se ven geniales Vamos a abrir una de estas Vamos a comprar Estas del gato A ver qué es lo que sale A ver, a ver, a ver Ábrete, ábrete Ábrete aquí Ábrete acá Y vamos a ver Qué es lo que está saliendo Unos pantalones Que se ven unisex Aunque creo que son más de mujer ¿No? Porque los de hombres Son como que más Este No sé Estos están muy pegados A ver esto Un antifaz Morado Se ve muy feíto La verdad Se ve feíto Así que vamos a ver Una caja más Y bueno Una playera Ah, es la misma playera Que ya nos había salido antes Bueno, ahí está Vamos a ver Esta Es como un Mariachi Esqueleto Neón Futurista Vamos a ver Qué es lo que nos sale Tenemos tres oportunidades Gratis Así que vamos a ver Qué es lo que nos va saliendo En esta ocasión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver rápidamente Y unos pantalones Estos sí se ven de hombre Estos sí se ven chidos A ver Vámonos con otro Y vamos a abrir Ábrete Ábrete Ahí de repente No se abre Ahí está Y Nos salen unos lentes Que estos no nos habían salido Son otros modelos Pero aunque se ven muy parecidos Son otros Última caja Y nos sale Algo morado Uy, sí Nos salió El sombrero Sombrero De charro De mariachi Espectral Un elemento rojo Bueno, oye Bastante bien, ¿no? Aunque los sombreros No creo que le gusten Al usuario de esta cuenta Porque son muy espaciosos Una más Nos salieron unos Botas Otras botas Estas no nos habían salido antes Una más Y vamos a hacer otra Y ya Uy, miren Este atuendo Este atuendo es morado No sé si le guste Pero bueno A ver Una más Y vamos a intentar Nuevamente con la primera Y un cubrebocas Que este me gustó Este se ve como muy robótico Está bastante genial Me gustó Vamos a seguir con este A ver si nos sale el arma Tenemos ya nada más 23 monedas de pollo Así que vamos a ver Qué es lo que nos estaría saliendo A ver Más o menos Está un poquito Difícil abrirla Las cajas A ver Nos salieron Otras botas Bueno A ver Abrimos Nos falta una A ver Y nos salen Unos lentes Que están buenos Se ven geniales Se ven muy Retro Una más Una más Una más Y nos salen Estas botas Se ven bien Se ven bien Una más Híjolas Está medio complicado Abrir esto No nos ha salido Nada morado Este casco me gustó Este casco me gustó Y bueno Creo que ya nos acabamos Todos los Las oportunidades Y bueno Esto fue lo que recibimos Podemos abrir Una caja más De esta Vamos a abrir Una más De A ver Cuáles Cuáles tiene más Cosas mejores Este no Este tampoco Yo creo que una de esta Una de estas Y ya Es para lo que nos Alcanza Vamos a ver Vamos a ver Que toca Que no toque Algo repetido Porque Híjolas Nos tocó No, no Nos tocó Algo repetido Parece similar A los otros Lentes retro Y bueno Pues es lo que sacamos En esta En esta apertura De suministros Aquí hay algunas Cosas que son gratis Y pues vamos A armar Un atuendo A ver Que Que es lo que ganamos Vamos a ver Que es lo que ganamos Y bueno Pues al menos El personaje Ya tiene zapatos Bueno Tiene este atuendo Para mi gusto No se ve mal Pero Quien sabe Si el usuario De esta cuenta Ya después Lo quiera personalizar Este cubrebocas No me gustó Está muy feo Este si me gustó Este está genial Se ve muy robótico Y bueno Pues aquí nos salió Un antifaz Unos lentes Estos lentes Se ven muy similares No son iguales Parece que son iguales Bueno Me gustaron estos Que le van bien Con el cubrebocas Que más Tenemos una gorra Este de mariachi Y este un casco Este casco se ve bien Pero se ve raro Así con este atuendo Morado ¿Qué más tenemos? A ver Guantes No tenemos guantes Playeras Bueno Sacamos esta Yo creo que esto Si se ve mejor ¿No? Esta se ve mejor Pero le voy a quitar El sombrero Oye Se va viendo bien Pantalones Tenemos estos Que sacamos Estos Que se ven como Para mujer A ver Lo vamos a poner Estos Y yo creo que Estos Iban con estos Así Creo que va bien Que va mejor Y bueno Pues aquí hay Varias botas Que sacamos Pero se le ven Mejor Estos Creo Si estos se ven bien O estos A ver Le dejamos estos Se ven negros No sé Estos A ver Bueno A ver Ahí luego Es cuestión del usuario ¿No? Que personalice Y bueno ¿Qué te pareció Este video De abriendo suministros? Primer video Del canal de PUBG New State ¿Qué te pareció? A mí me pareció Un buen juego Me encantó Me encantó La jugabilidad Los gráficos Está bastante genial Déjame tu opinión En los comentarios Soy Ángel Cazador Nos estamos viendo Hasta un próximo video Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!